¿Qué onda amigos de Skabeche? ¿Cómo están? Yo soy Edi, bienvenidos a un nuevo vlog más. El día de hoy estamos cada vez más cerca de Navidad y eso me pone muy de buenas, como ven amo la Navidad. Soy de esas personas que aman y disfrutan pasar tiempo con su familia en estas fechas, decorar la casa y esas cosas. Pero el día de hoy vamos a hacer algo muy divertido y es que entre Brian y yo hemos decidido que le vamos a regalar un celular al squad. Pero pues no se las íbamos a poner tan fácil, ¿no? Se lo tienen que ganar porque en este canal nada es así de fácil. Como saben, yo ya me gané un celular en este vlog más. Yo le tuve que comprar un celular a Brian en este vlog más. Y creíamos que era un buen momento para cambiarle el celular a alguien del squad. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a meterles un celular en una caja fuerte y el primero que la abra se lo va a quedar. Espero que se emocionen, espero que lo disfruten y a ver quién gana. Por cierto, ya vieron que el día de hoy ando rockeando un conjuntito muy chido. Me lo mandó YouTube, así que muchas gracias YouTube por este conjunto chidori. ¡Ey! ¿Estás listo? ¿Sí? Taquito, ¿estás listo para competir por un nuevo celular? ¿O prefieres echar la flojera? Déjame dormir, tengo sueño. ¡Qué bonito, Will, esa queso crack! ¡Espera, espera, espera! Estamos sorteando 10 iPhone 12 por el Megasorfero Leñeta. Lo único que tienes que hacer es ir al link que está abajo en la descripción y seguir los siguientes pasos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Instagram y síguenos en TikTok. ¡Mucha suerte! Ya está. Ok. Oigan, Eddy les tiene una dinámica. Bueno, les tenemos una dinámica. ¿Ey o tú? Los dos. Los dos. Vamos a la sala para explicárselos. Ahí fue para todos. Solo uno será el que se lo gane. En realidad lo quería hacer allá en la sala porque quería presumirles cómo quedó con el nuevo sillón que nos llegó. Y las mesas. Ajá, soy una señora. Soy la señora Nesbitt. Oigan, el flaco ya se quería ir, pero le dije que le tenemos una sorpresa. Bueno, no es una sorpresa, es una dinámica. Es el derecho. Es el derecho a participar por uno de estos. Tiene que golpear. Espero no te pongas tan extremo. Tranquilo, hombre, tranquilo. Siéntense si quieren participar y si no... Adiós. Adiós. Ah, pero antes siguió nuevo, ¿eh? Uy, ¿qué pasó con el rojo que había aquí? Lo trituramos. Lo mandé a la oficina otra vez. ¡Vuelta al basurero! Buen outfit, ¿eh? Gracias. YouTube no me mandó nada. Malditos. Es porque soy su favorito y me dijeron que fue por el turno de YouTube Gaming. Me van a dejar de enviarte cosas. Pues es que hay que mantener contento a su campeón. Sí, entendí la referencia. Lo que va a pasar es lo siguiente. Ustedes van a concursar por este iPhone de una manera peculiar. Y es que conseguimos una caja fuerte en donde adentro de la caja vamos a meter esto. Y el primero que la abra, dependiendo su turno y suerte, va a ser el que se lo quede. No son los del sorteo de leyenda, quiero que quede claro. Quedó claro. Bueno, entonces aquí está la caja mágica. El primero que la abra, se lo va a quedar 100% real, no fake. ¡Qué emoción! La primera ronda va a ser por inteligencia. Quien crea que pueda adivinar el código de esta caja. Entre tú y yo vamos a poner. Exacto. Pues va a ganar, ¿no? Se lo va a llevar. La segunda ronda, si no lograron abrirla en la primera, es por fuerza. Tenemos herramientas pesadas con las que destruimos el auto de Armando este año para poder abrirla. Me dijeron en la tienda que era muy segura, que tal vez esas herramientas no podrían abrirla. Igual y me vieron la cara, no lo sé. La vida es un riesgo, carnal. Vale, ya mandamos a todos arriba para poner el código de la caja fuerte. El código secreto que ustedes sí sabrán desde el principio. Ingrese su código nuevo de 2 a 8 dígitos. Ya sé, ya sé. ¿Y si ponemos un código en el...? Ah, estaría bueno. Pensar correcto es lo que hago. Puede ser como una combinación de dos, como un enigma. Ah, claro, aquí y ahí. Ah, sí. Ándale, 25. Y aquí les ponemos otro. ¿Qué sucede esto? Que si Brian los mejores amigos por siempre. Yo no. Ni es mi amigo. No tengo amigos. 84. Ay, no sé si es el que ande de. 25. 84. Tecla de gato. Y trata de abrirla. No, no se puede. No lo tenemos, ¿no? Espero que no lo lastimen. Ah, hoy sí. Ponemos una nota que diga. Te la creíste. Sí, para que no le vaya a pasar nada, ¿no? Ah, no, ya sé. Te la creíste, güey. Pero no van a pensar que... Está vacía. Pues hay que ponerle algo, ¿no? Un plátano. Ahí está. ¿Cómo me gustan los bananas? Solo con esta se puede anular el código. Ahora sí viene lo chido. Chicos. Se están divirtiendo sin nosotros. Sí. ¿Listos? Listos. Oye, el iPhone no se dañará. Porque como va a ser mío, no quiero comer. Oilo. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Entonces, ¿cuánto tiempo les damos? Tres minutos. Ahorita se trata de adivinar la clave, porque es la etapa de inteligencia. En esos tres minutos podemos poner los códigos que no se alcancen. Exacto. Ah, ya, ya, ya. Dale, dale, dale. Mente de Sherlock y pónganse buzos. Vale. Ok, venga. Es que ya me están sudando las manos. Entonces, tu tiempo empieza en tres, dos. Llevo, llego, ¿cuántos son? Son dígitos entre dos y ocho. No, no, ¿cuántos dígitos son cuatro? Por eso, pueden ser entre dos y ocho. Ok. Una, dos, tres. Ya no sirve, ya no sirve. 24, 23, 4, 3, 2, 1. Se acabó tu tiempo. Adiós. Ok. La odio. Bueno, al parecer, la inteligencia no abunda aquí. Oye. ¿Qué es lo que hay? El tiempo de Eric comienza en tres, dos, uno. La cara del tío, todo hackeado. Venga, tío. Esto es imposible, o sea. Cinco. Cuatro. Tres. Dos, uno. Se acabó. Esto hubieran dado una pista, no sé. Un acertijo o algo. Eso es injusto. Perdóname, niñita. Y aquí viene Extremo, de Ohio, California. No, Soho. Ah, sí. De Soho, New York. ¿Estás listo? Sí. Vale. Tu tiempo comienza en tres, dos, uno. Yo solo te digo, atentos a las señales. Le puso puro cero. Ni siquiera la plantel de acá creo. Se acabó, se acabó. Un rival metros. Qué feo que sean así. Turno de Jess. De enfrentarse contra la caja. Fuerte. Entonces. ¿Sabes que me duele la panza por esto? ¿Por qué? ¿Por eso estás en el baño? De los nervios. Vale, entonces en tres, dos, uno, listo. ¿Viste el código Da Vinci o algo así? No. Como que teníamos las expectativas de decirle el spot muy alto. O sea, cero. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, se acabó. Adiós. Bueno, ni modo. Ni modo. Listo. Ahora es momento de utilizar la fuerza bruta. Aquí unas reglas claras. Solo pueden escoger un arma. Van a tener un minuto para utilizarla. Y si al final vemos que estuvo muy difícil, pues tal vez nos replanteemos esto. El mazo. El mazo. Vamos por todo. Volvimos a la emoción del video de las cajas y de destruir todo. Estaba la placa de los 10 millones ahí dentro, ¿no? Un minuto en el reloj y el piso empieza en tres, dos, uno, ya. ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Eso fue como! ¡Por favor, sácame de aquí! ¡Ay, sí! Ya lo quiero, ya lo... ¡No, no! ¡Ya lo agarró! Sí, Erick, deja la lista para mí. ¡Cero, cero! ¡Se acabó! ¡Se acabó! A ver, vamos a regresar, ¿cómo estás? Pues estoy cansado, ¿por qué dices? No manches, casi la rompe, o sea, estuvo a nada. Bueno, el que sigue, esto fue por suerte. ¡Wow! Turno de Chío. Ay, no, tengo miedo porque ya me la dejó más fácil, pero puede que yo esté bien Ñanga. ¿Qué es Ñanga? Así como todo agua y no tienes fuerza, ¿sabes? Así como yo Ñango. Ñango, ok. Ok, una nueva palabra en el vocabulario escabeche, ¿ok? ¿Listo Chío? El tiempo empieza en 3, 2, 1, ahora. ¡Ay no! Ahora tengo la rompe de la espalda. ¡15, 14, 3, 2, 1! ¡Listo! Ay, te hice un hoyo ahí más, mira. Sí, pero no, hasta que le puedas meter la mano y sacarla. Pues qué tal que así me cabe, está chiquita. A ver, a ver. Hasta que la saques. Ay, no, o sea, me estás diciendo que me lastimé la espalda más para esto. No, en serio, ya chavos. Bueno, sin espalda, sin celular, ¿quién sigue? Yo siento que ya está a nada de abrirse esa caja. Ah, escogió otra herramienta, otra variante. ¿Lista? Lista. En 3, 2, 1, arranca. Venga, Jess, ¿sí se puede? No, es que me da miedo pegarle. Sí se puede, Jess. ¿Cuántas veces a lastimar el pie? Pasa, al revés, es al revés. Pareces así, ¿verdad? Estos videos cada vez se ponen más locos. No tengo tanta fuerza, muchachos. Inténtalo, intentalo. ¡A mi pie! ¡Se acabó! Bueno, solo nos queda un participante que en mi experiencia con él es el que tiene más... Experiencia. Más experiencia. No santo la pintas. Entonces, venga, Extremo, te vamos a dar 10 segundos. Despíanse de ese iPhone, ¿eh? Sí, ya. Ya valió, o sea, todos sabemos que Extremo va a ganar porque es el más fuerte y es el que sabe de estas cosas. Tiene razón lo que dice. El tiempo comienza en 3, 2, 1... Se la acomodó, se la acomodó. ¿Qué está haciendo? ¡Está muy extremo! ¡Está retumbando toda la casa! ¡Está retumbando toda la casa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya lo puedo tener! ¡25! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! 2, 3, 4, 4 ¡No! ¡Estás loco! Se puso muy extremo, se puso muy loco Le hizo honor a su apodo Exacto ¡Extremo! Ábrela porque ya con las llaves funciona No, ¿te rompió? Sí, todo el mecanismo A ver, sácalo A ver Este los gana Era un plátano Espera, hay una nota que dice que Te la creíste Esos bastardos me mintieron Ok, lo que va a pasar después de abrir Esa tremenda caja que Sí, fue muy, muy sólida Ahora, lo que se nos ocurrió es que Vamos a dejar las llaves en el primer Piso de la casa, una llave El primero que la encuentre se queda el iPhone Si encuentran la llave se queda en el premio Jalo, vale Que vayan a la parte de arriba, ¿no? Sí, vamos hasta arriba otra vez Tenemos una tarea muy difícil Sí tiene que ser un lugar muy, muy... No tanto, eh, porque no quiero que destruyan mi casa Va, va medio fácil, pero sí No sé, a ver, vamos adelante Hacia atrás Andale Ok, chicos, ya está Que pasen los competidores Los asustadores Aquí vamos Ok, solo les digo que está en la parte de abajo Ni siquiera nos tomamos la molestia del jardín Nada, nada Ni de la coche Nada, o sea, aquí adentro Aquí adentro Ni baño Exacto 3, 2, 1 Ahora Oigan, pero sin destruir mi casa Te dije que iban a destruir la casa Así es la llave, mirenlo Así es la llave, mirenlo ¿Tú lo quieres, Taquito? Yo lo que quiero es jugar Es de ley, eh, el que se lo encuentre se lo queda Galletas ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡No, no! ¡Aquí está! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡La encontró extremo! ¡La encontró extremo! ¡La encontró extremo! Estaba pegada en una botella en el fondo ¡Tenemos un ganador! ¡Bravo! ¡Venga extremo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! Eres un crack ¡Mi ídolo! ¡Mi campeón! ¡Esperamos! ¡Ah, no! ¡Faltan los saludos! ¡Denle like! Si quieren más dinámicas como esta ¡Denle like! Ok, llegó el momento de los saludos El primero es para 8sebastian-bn8 ¡Vaya nombre! ¡Donde se avienta la coreografía de nuestra navidad! ¡Pero muy con swag! ¿Eh? Ese swag no lo tiene ni Eric... Evidentemente, ni yo Ok, el siguiente saludo es para Sklandis Sklandis Que hace su tiktok de la coreografía cambiándose de hoodie ¡Oh! ¿Ya ves esa transición? Ni Marquinhos la sabe hacer ¡Ah, tiene todas! ¡Exacto! ¡Te mandamos un abrazo hermosa! El siguiente saludo es para este crack que hace la coreografía Con una transición también muy guay ¡Oh! ¡Investido de Superman! ¡Está buenísimo! Ok, y el último saludo es para Skabeche USA Que también mandó acá su tiktok ¡Claro! Bueno, lo hace bien Buenos pasos, buenos movimientos Les mandamos un abrazo a todos Muchas gracias por seguir compartiendo sus coreografías de nuestra navidad Utilizando el hashtag Vlogmask Ahora sí, vamos al calendario Les tengo una buena noticia Y es que este día flojoneamos Entonces... Básicamente sí fue eso Se los vamos a reponer Digo, va a salir un poquito después Pero va a ser el de este día Para que terminemos los Vlogmas ¡Extremo! ¡Extremo! ¡Extremo ganando! ¡Ahí está! ¡Extremo con su nuevo celular! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bueno! No, ya lo repara Esperamos que les haya encantado mucho este Vlogmas Si fue así denle un buen like Síganos a todos en Instagram Se los dejo en la cajita de descripción Y suscríbanse a este canal si quieren ver más videos como este Desde luego está apareciendo el último video del Vlogmas Para que vayan y lo chequen Y el link de la Escabeche Store Yo soy Brian de Escabeche Yo soy Jenny de Escabeche Y nosotros somos el Squad Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau!